¿Qué te pareció esta derrota para los salvos de la Alianza? Sobre lo último parecía que rescataban el punto, pero al final regresan a la capital con los bolsillos vacíos desde Santa Rosa de Lima. Desde el inicio fue curioso no ver en el once titular a Gerson Mayen, que es de los jugadores que él para esta clase... Roto a los jugadores Abel Flores, Abel Blanco, ¿no? Abel Alvarenga, ¿no? Alvarenga. Ya le pusimos tres apellidos. Y los saludos al entrenador interino del limeño. Pero sí, fue curioso no verlo ahí en especial porque sabemos de la capacidad y la visión de juego que tiene Gerson Mayen para habilitar, sobre todo a Javier Fermán. Pero lo hizo bien municipal limeño, sí fue un partido de mucho choque, la cancha no ayudó para nada y con el paso de los minutos y con la lluvia que se presentaba y que se era intermitente también, obviamente afectó la cancha. Alianza estaba logrando sacar el punto con el futbolista menos, Sergio Cibrián que se volvió en figura atajando prácticamente todo y si municipal limeño no marcó un par de goles más fue por las intervenciones del 1 de la Alianza porque lo había sabido manejar bien el partido y todo. Luego llegó el gol y limeño lo estaba mereciendo. Pero lo dicho, Sergio Cibrián hizo un gran partido y le negó el grito de gol a municipal limeño. Ahora limeño logró aprovechar esa circunstancia de partido, de tener uno más, de presionar más, de hacerse dueño de la pelota, de inquietarlo a la defensa y a la portería de Alianza y logró sacar provecho, rompió esa racha porque no ganaba en el Florever Ríos desde abril de este año, desde el torneo anterior no ganaba limeño en su feudo. Lo logra hacer, es un triunfo importante y también con los argumentos de fútbol dentro de los...